Bueno, esto con la revisión de la cuenta pública. Lamentables noticias para esta Cámara Baja. La diputada por el Partido del Trabajo, Celeste Sánchez Romero, falleció a los 32 años. Esto se informó este lunes 21 de febrero. Esto ocurrió en Durango, lo informó el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, al cual ella pertenecía a través de su cuenta oficial de red social, de Twitter. Al respecto, por supuesto, la Cámara de Diputados, a través de las y los legisladores, integrantes de la Mesa Directiva de la Junta de Coordinación Política, pues lamentaron el fallecimiento de la joven diputada Celeste Sánchez Romero, expresando sus condolencias a familiares y amigos, pues por los hechos ocurridos. También, de manera individual, el presidente de la Mesa Directiva expresó su pésame y también sobre este asunto, las bancadas del Partido del Trabajo, de Morena, del PRI y del PRD, pues se externaron, también externaron sus condolencias sobre ello. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Boreira, externó sus condolencias y subrayó que estarán pendientes de las investigaciones para esclarecer los hechos. A mí y a todos nos causó una gran conmoción, nos enteramos aquí. Y una mujer muy joven, siempre una pérdida es terrible, pero su juventud la hace más terrible. Algunos compañeros me recordaron que convivieron con ella en las comisiones y hay un gran pesar en la Cámara y un gran pesar en la bancada del PRI. Bueno, hay que recordar que la diputada por el Estado de Durango formaba parte de las comisiones de salud y también de juventud. Descanse en paz.